Son las 11 y cuarto Si aguanto un poquito más me voy a tener que ir a trabajar Y el calentón Se me pasará Pero estoy muy tirote Espirrante Y encima video para Youtube Video para Youtube de la Décimo cuarta calentada en este banner De mierda, el cual solo me ha tratado Mal Y encima sin pedir subs Ni nada Ni siquiera 10 subs un piti 10 subs un piti Revilla Haz conmigo lo que hiciste con Billu Por favor 37.000 cristales Yo 5.000 cristales 20 tickets Mía está full dupes Y su arma con 3 Si Hazte una partidilla Joder Y a mi se te pasa Me voy arrepentido de esto Pero bueno Es lo que es Suerte No quiero hacerlo No quiero hacerlo Estoy prácticamente obligado Que lo sepáis Estoy prácticamente obligado ¿De qué momento del directo es? Que no puedo poner marcadores Dos horas Dos horas de directo Por favor Trátame bien Dame a Juno Dame a Langris Dame tres Blackastas En dos multis Porfa Por favor Las del Hongkai Las del Hongkai No me las mandes Por favor Te lo pido Hostia Pero que necesidad de esto Hostia 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 Hostias 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 Mi idea Yonki Es empezar a subir Todas las semanas No puedo No puedo trolear así O sea Siendo content creator No puedo no subir Todas las semanas Estoy literalmente troleando Tengo que tomarme Más en serio el juego Es lo que hay O sea Yo es algo que Tengo que Tengo que hacerlo En Grand Cross Tampoco lo hacía Nunca me tomé en serio El Grand Cross Este es un juego Que me tengo que tomar en serio Y es algo que Que tengo que Tryhardear Más que nada Porque Necesito 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 por cojones Entrar en la superior Para poder probar Distintos equipos Porque si no No puedo subir Les kills A los personajes Y si no puedo Subir les kills A los personajes Me voy al lobby Porque no puedo Probar equipos Por favor Trátame bien Por favor Te lo pido Esto era totalmente Innecesario Pero me trataste Muy mal Dos pitis enteros Me tienes que tratar bien Uno Por favor Solo un piti Solo un piti Te lo pido Por favor Ya llevo dos multis Y dos multis vacíos Llevo dos multis Y dos multis vacíos Dámelos Innecesario no es Innecesario no es O sea Innecesario no es ¿Me lo podría ahorrar? Puede ser Innecesario No es Madre de Dios Madre de Dios Sí Me he convertido En lieve Hostia Eso sí que duele Eso sí que es verdad Ahí Eso sí que No me esperaba Llegar a eso Ah Por favor Dame el primero El primero aquí ya No es O me mandas un bisumo No te guiño el ojo Acepto los vibes Acepto los vibes Acepto los vibes Los acepto Siren Dámelos por favor Los acepto Los acepto Dámelos por favor Dámelos por favor Por favor te lo pido Vaya tela tú Me has mandado los malos Me has mandado los vibes malos No te guiam No te gu Doncs No te guíño el ojo No te. Por favor Por favor. Siete multis vacíos. Siete multis vacíos. Ocho multis vacíos. Nueve multis vacíos. Veamos. Diez multis vacíos. Efectivamente. Era aquí, ¿no, Siren? Perfecto. Diez multis vacíos. Vamos a por el once. Efectivamente. A por el once. Vamos allá. Once. Once multis vacíos. Doce. Vamos allá. Doce multis vacíos. Doce multis vacíos. Trece. Trece multis vacíos. No creo, ¿no? Trece multis vacíos. Doce multis vacíos. Doce multis vacíos. Doce multis vacíos. Vamos a por el quince. Quince multis vacíos. Doce multis vacíos. Hombre, dieciséis. Este ya directamente con la puertecita no sé qué. Dieciséis multis vacíos. ¿Qué puedo decir? Diecisiete. Anda. Ya hasta prefería que no saliese nada, la verdad. Espero que esto te anime un poco. Siete meses ya. Gracias por tanto. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le sale... La virgen puta, tío. De verdad. No lo entiendo, tío. No entiendo por qué la necesidad de esto. O sea, no entiendo la necesidad de esto que acaba de pasar. Expande encima, ¿sabes? Expande encima, ¿sabes? Pues... Joder, macho. Joder, macho. Gracias, Siren, por estas vibes de última parte del Pity. Porque es que la madre que me parió. La madre que me parió. Yo es que no puedo más, ¿eh? Es que no puedo más, ¿eh? Sí, sí que se podrá. Sí que se podrá. En los próximos banners seasonals, a partir de la season 8, estarán todos los seasonals anteriores. 16 multipacios. 16 multipacios. 16 multipacios. Es de las cosas más bestias que he visto muchísimo tiempo, ¿eh? De las cosas más bestias que he visto muchísimo tiempo. Pero no sigas. ¿Cómo que no sigo? No sigo. ¿Cómo que no sigo? ¿Cómo que no sigo? ¿Me quedo hasta con cuatro dupes? ¿Cómo no voy a seguir? Sí, este es el garantizado. Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. Esto ha sido de lo más, de lo más, de lo más delusión al que he vivido en muchísimo tiempo. A ver, ha salido lo que tenía que salir, que es el bicho full dupes. Supongo que no me puedo quejar. No. 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 Supongo que no me puedo quejar. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.